Buenas tardes, como te dice a ti ¡Hola! Oye, otra vaina, ahí te va Qué fácil se dice a ti Que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Sin cada pedacito de ti Tu vida Pero eso no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón Corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda que amara Corazón, corazón Corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena Solo vivo que tú no me quieres Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón Corazón, corazón duro 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 Corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro, que querés mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras, corazón, 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 corazón. Y amigo, para el campo, como no, muchas gracias. ¿Cómo no?